Yeh, muy buenas chavales, que pasa, como estáis, espero que estéis de lujo, yo estoy muy bien Antes de nada, que estáis viendo de fondo, pues estáis viendo un montaje que hice hace un par de semanas Diciendo que cuando iban a meter el balístico y manifestando mis ganas de que saliera el balístico Y justo a las dos semanas, pum, meten el trailer del balístico Y que ha pasado señores, pues que meten el trailer, meten la actualización y no lo han metido Entonces, cuando lo van a meter, pues en principio lo que se ha dicho es que dentro de un mes A partir de la actualización anterior, que ya lleva una o dos semanitas, pues lo meterán Así que yo calculo que en menos de tres semanas tendremos el balístico en el juego, vale Ahora, ¿cómo lo meterán? Pues no sabemos si lo van a meter en el nivel 50 o en el nivel 25, vale Yo supongo que lo meterán en el 50 porque es un arma bastante especial Y conforme lo metan, pues lo que haremos será meternos en Twitch, que estamos haciendo directo ahí todos los días Así que seguirme, lo dejo por la descripción, nos meteremos en Twitch y compraremos todos los niveles Hasta llegar al balístico y haremos un directo de la leche jugando con el balístico Y si veo que este vídeo o los vídeos que estoy subiendo estos días, si veo mucho apoyo en el canal Pues seguramente me motive y tendré contenido de sobra para subir dos vídeos al día Tengo ganas de que se motive la cosa y de empezar a subir muchos vídeos, chicos Así que nada, si alguien tiene curiosidad de ver este montaje con música Porque con música está mucho mejor, lo tenéis en la descripción No he puesto la música por la única razón de que tiene copyright Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo súper informativo Pegadle like, suscribiros, seguirme en Twitch, lo que he dicho Y nada, esperemos que el balístico salga de cuatro balas A ver, si sale de dos balas como el de Black Ops 1 no pasaría nada Esto es una especulación que estoy haciendo yo y alguno de mis suscriptores Al salir en el trailer, en el mapa de WMD, pues te da ahí el ambiente de Black Ops 1 Y entonces pues te da un poquito de pensar de, ¿y si sale de dos balas, no? Nadie lo sabe, señores Yo por mí espero que salga de cuatro balas Si sale de dos va a estar mucho más complicado Pero bueno, nos tendremos que adaptar, chicos Y que sea lo que sea, que llegue ya, por favor Así que nada, gracias a todos Espero que os haya molado el vídeo Y hasta la próxima, chao